Chuyi Mauricio, un corrido de la autoría de José Ontiveros Mesa, quien fue fundador, acordeonista y vocalista del grupo Los Canelos de Durango. Aunque bien, el corrido fue popularizado por José Eulogio Hernández, más conocido por su nombre artístico, El Potro de Sinaloa. Como me gustaría poner los corridos completos en mis videos, pero ya saben que por temas de copyright no lo puedo hacer, ya que me bajarían los videos. Pero bien, sin más preámbulos, comencemos. Esta es la historia de Jesús Reyes González y Mauricio González García, originarios de la comunidad El Chilar, municipio de San Ignacio, Sinaloa, asesinados en 2003 en Paramount, California. En una entrevista concedida al diario digital El Debate por Francisco Reyes Sánchez, el padre de Jesús, dice que estos eran primos hermanos. Mauricio, abandonado por su madre a muy temprana edad, emigró a los Estados Unidos, siguiendo a su padre, posteriormente sería alcanzado por Chuy a los 17 años, impulsado por la esperanza, como muchos, de encontrar trabajo y poder enviar dinero a su familia. La primera parte del corrido narra cómo los jóvenes están metidos en actos delictivos, transportando droga para algún cartel, siendo Mauricio dueño de aquel famoso Chrysler 300 y quien estaba ligado al narco. Su madre, Consuelo González Peña, relataba lo siguiente. Según me contaron, ese día que le dieron muerte, llegaron a casa de Álvaro y Mauricio, ahí estaban mi hijo Juanito y otro de sus primos. Dicen primero invitó a Juan a que lo acompañara a un negocio y este el hijo que estaba cansado, después invitó al otro primo y también le rechazó. Fue cuando invitó a Chuy y aunque se negó al principio, alegando que estaba cansado, ya que acababa de echar un piso en la casa de Álvaro, al final aceptó. Después se fueron, Mauricio iba manejando, él era el de la droga, al menos esto es lo que yo sé. Pero lo que nosotros sabemos, los hijos de Mauricio platicaron que en alguna parte estos traían dinero producto de la entrega de la droga y alguien los escuchó y fue cuando este les pidió Raid para matarlos y quedarse con el dinero, pero nunca se supo quién fue. La última conversación que tuvo Jesús con su madre fue unos pocos días antes de su muerte, ya que tenía planeado regresar a México para festejar su cumpleaños, el 25 de diciembre. Cuenta su madre, Tristemente, la fiesta nunca se pudo celebrar, pues Chuy fue asesinado un 8 de agosto de 2003 en Paramount, California. Álvaro fue quien les avisó de lo sucedido, realizó todos los trámites para recibir el cuerpo, fue velado y sus restos descansan en San Ignacio, en el Panteón Municipal. Mauricio fue sepultado en los Estados Unidos, ya que allá estaba su padre. Los padres siempre han asegurado que jamás recibieron ningún tipo de regalías o apoyo económico por el corrido o las películas realizadas, que según su versión están llenas de mentiras y exageraciones para vender. Claro está, aseguran que cuando caminan por la calle y escuchan a todo volumen el corrido, aún se les hace un nudo en la garganta. Y bueno, este fue el video de hoy. ¿Ustedes ya conocían la historia detrás del corrido de Chuy y Mauricio? No olviden suscribirse para no perderse próximos videos. Sin más que agregar, nos vemos.